¿Qué opinan de los movimientos? ¿Qué opinan de los movimientos para legalizar la marihuana? ¿Qué opinan de los movimientos para legalizar la marihuana? ¿Qué cree de la práctica de la prostitución y si esta debería ser regular? ¿Qué opinan de que el Ministerio de Salud Pública tenga la capacidad de proteger a esos grupos vulnerables? El Ministerio de Salud Pública ahorita los ha dejado al final y eso redunda en enfermedades, en epidemias, en una serie de cuestiones. Entonces nosotros creemos que siendo un tema de salud pública, de esa forma debe verse. ¿Considera el aborto como un método de control de anotabilidad? El aborto siempre va a ser complicado porque hay diferentes voces, diferentes criterios en relación a este tema. Creo que no se le puede concebir como un método de control de anotabilidad, jamás. Pero sí creo fundamental que podamos otra vez distinguir en qué clase de aborto estamos hablando. No es lo mismo una madre o una persona que es víctima de un asalto y fruto de eso hay la concepción de una vida a, por ejemplo, un aborto intencional que podría ser en el caso de un feto que definitivamente viene en mal estado o que viene en condiciones adversas. Es decir, hay varias cosas que hay que analizar en todo caso. ¿Cuáles considera que sí se podría aplicar a un aborto? Yo con plena conciencia le diría que si una mujer es víctima de violación y no quiere tener el resultado de esa violencia que se ejerció intempestiva, abusivamente y cobardemente en contra de ella, creo que tiene derecho. ¿Cree que la pena de muerte puede ser una solución contra la infelicidad? Estoy convencido de que no. Lo que necesitamos es que exista efectividad en el sistema de justicia. El problema de Guatemala es de inaplicabilidad de la pena de muerte. Mientras no esté regulado el recurso de gracia, es imposible aplicar la pena de muerte en este país. Así que don Manuel Balizón, señora Matei y todos los demás que quieran decir que la van a aplicar mañana, están mintiendo. ¿Impulsaría la educación sexual en las escuelas? Sí, es fundamental. Creo que aquí tenemos que ser muy responsables y muy serios en este tema. Solo la educación puede no solo salvarnos del subdesarrollo, formar una conciencia ciudadana crítica, sino también abrirle posibilidades de una vida digna a las personas. No tengo ningún problema. ¿Qué opina del matrimonio igualitario? Temas polémicos, temas para los cuales la sociedad guatemalteca debe estar preparada en última instancia. Nosotros diríamos, señores, hay temas que deben ir a consulta popular, porque la constitución establece que los casos de trascendencia nacional pueden ir a consulta popular. Y creo que ese tipo de temas hay que llevarlos de esa forma. Para el ciudadano Aníbal García es fácil decir y ubicarse en una posición. Así que públicamente he dicho que no voy a pronunciarme sobre el tema porque Guatemala necesita un estadista que entienda que no debe estar hablando lo que no debe hablar. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.